¡Vegeta! ¡Insecto! Tengo un mal presentimiento de esto. Es una verdadera lástima, Vegeta, aunque fue una maravillosa idea. Espero que hayas entendido. Con tu clase de sabanditas estás trabajando. Debes estar recepcionado. No hay tiempo para discutir. ¡Vámonos! Sí, Picoro. ¿Qué dices? ¿Nos acompañas? Como tú gustes. Bueno, vayamos ya. No me importa quién necesite nuestra ayuda. No me inscribí a este tonto torneo para resolver los problemas de los demás. Por eso vine a vencerlos uno a uno en la pelea y a ti de una vez por todas. ¿Por qué más me quedaría con estos debiluchos? Más claro no puede ser. Cálmate. Siguiendo lo que dices, de verdad. Y si tendremos la oportunidad de pelear, aunque sea después del torneo, te lo prometo. Tendremos un encuentro tú y yo. Será formidable. ¿Te parece bien, Vegeta? Ya nos vamos. Te lo suplicamos, por favor. Bien pensado. Intenta no pulverizar a nadie en tus peleas, C-18. Cuidado, T-25. RECURADESO. Recuerde que soy un Dios. Si me subescuidas tendrás muchas problemas. Cálmate. Y aquí llegamos Este parece un buen lugar para pelear Hola, muy buenos días Esto es increíble, si es el gris en el universo 6 Gracias por ver el video